Para adivinar tu mente, seguramente tienes la duda de por qué comprar en internet en Erizo México y te tengo tres opciones, la primera es que entres a nuestro perfil de Instagram vayas a la parte de historias destacadas y encuentras la de clientes te voy a dejar un botón en la parte de abajo aquí puedes ver todas las historias en las cuales nuestros clientes nos han etiquetado con la vida de un erizo en su familia además tenemos la parte de nuestro grupo especializado en Facebook es nuestra comunidad, son más de 5 mil personas en todo México que tienen un erizo gracias a Erizo México, puedes postear, preguntar y pedir referencias y además tenemos en nuestra página de Facebook que también te voy a dejar un link en la parte de abajo un álbum que se llama Clientes Satisfechos son capturas de pantallas de clientes que nos han preguntado y ya han recibido a su erizo y ahora lo tienen en su familia ¿qué esperas? además te puedo dejar un enlace para que pueda realizar la compra directamente si tienes dudas no te preocupes, puedes marcarnos, escribirnos y un asesor te estará respondiendo con muchísimo gusto el punto número 2 es el sustrato ¿qué sustrato? es lo que le colocamos en la parte de abajo a nuestros erizos por ejemplo, el sustrato de maíz que manejamos te cuesta 100 pesos y tiene 3 kilos más o menos te dura un mes, por lo que también es sumamente económico la tercera opción es el hábitat recuerda que el hábitat es el espacio físico donde va a vivir tu erizo lo recomendable es que mide de 40 por 60 centímetros de base y al menos 30 centímetros de altura como ves es un espacio bastante pequeño y puedes conseguirlo con nosotros a un precio muy especial 10 centímetros de base